Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y si chavales, estamos en Minecraft y vamos a crear una serie super épica, una serie de creación O sea, en esta serie lo único que voy a hacer es jugar en modo creativo y construir un montón de cosas Que voy a construir, pues las cosas que vosotros me digáis, vale, así de simple, o sea, que queréis que construya un pene gigante Pues seguramente no lo haré, pero si queréis que haga una iglesia, un barco, yo que sé, un faro, que es lo que vamos a hacer en este primer episodio Un puente, una mina, lo que realmente queréis, una, yo que sé, una estructura, una escultura enorme de, yo que sé, de una figura de algo Pues todo eso es lo que vamos a crear en esta serie, ¿no? En estos episodios, ¿vale? No me digáis tampoco, pues quiero que me construyas una escultura gigante, realmente no seáis tan geocéntricos, ¿no? No sois el centro del mundo, así es que bueno, vamos a ello, vamos a ello, que si no me estoy enrollando y ahora os voy contando Vamos a crear un nuevo mundo, ¿y cómo lo vamos a llamar? Pues lo vamos a llamar Dios de la Construcción, ¿vale? Ese va a ser el nombre, lo he escrito bien, ¿vale? Vamos a jugar en modo creativo, ¿vale? O sea, aquí vamos a ir creando, creando y creando, más opciones de mundo, mundo por defecto, sin más Me hubiese molado mucho jugar en amplificado, ¿no? Pero el problema es que si juego en amplificado, eh, tiene un tope, ¿no? Tiene un tope de bloques, que son 256, creo, así es que las construcciones, realmente si hacemos muy tochas, eh, no va a poder O sea, no se va a poder, así que vamos a jugar el mundo por defecto, así es que hecho, y crear nuevo mundo Cargando mundo, generando terreno, ¿y qué vamos a hacer? Como he dicho, vamos a hacer un faro, ¿vale? En este... ¡Uy! Estamos en la nieve, qué bonito, ¿vale? En este primer episodio, mirad, vamos a crear el faro Ahí, puede ser que ahí, es un buen sitio para un faro, a ver cómo está de plan esa isla Más adelante, o sea, ahora mismo si estáis viendo este vídeo, podéis dejar en los comentarios y podéis decirme Garcho, quiero que en el siguiente episodio, o en la siguiente construcción, eh, quiero que hagas una casa, una iglesia O lo que realmente queráis, o sea, imaginación, ¿vale? Vosotros creáis, vosotros decir lo que queréis ver Y yo lo construyo, ¿vale? Me va a llevar seguramente más de un episodio, por ejemplo, voy a hacer el faro Y seguramente me lleve, pues, un par de episodios, o tres, no lo sé, realmente Porque voy a hacerlos más o menos de unos 20 minutos, unos 30 minutos, depende Si realmente estoy terminando la construcción y me quedan 5 minutos, pues realmente voy a hacerlos un poco más largos No, me mola tirar para allá Así es que no, vamos a ello, vamos a ello, chavales Ya sabéis, que queréis ver una construcción, dejadlo desde allá en los comentarios Y yo lo voy a crear, chavales, eso es lo que vamos a hacer en esta serie, ¿vale? Serie en creativo, por eso nos llamamos Dios de la construcción, porque jugamos en creativo, jugamos en modo Dios Y bueno, ¿por qué no crear un faro aquí? ¿Qué os parece? ¿Os mola esto? ¿Os mola aquí esta ubicación? Vamos a hacerla un poco más... Me hubiese molado esa isla, ¿no? El problema de esta isla que tenemos aquí es que tengo que quitar mucha arena, ¿vale? Y sí, estoy en modo creativo y quito la arena rápido, pero tampoco me quiero que tirar 10 minutos quitando arena Así es que vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Porque ¿cuánta superficie puedo hacer? Podemos hacerlo, si no... ¿Súper épico? Vale, sí, vamos a hacerlo súper épico Vale, eh, logro conseguido, chavales Sí, hemos abierto el inventario, genial, perfecto A ver, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar... Yo creo que maderita, no me mola mucho la madera Así es que vamos a usar roble oscuro ¿Qué más tenemos por aquí? Escareras de roble oscuro, también vamos a usar... ¿Dónde tenemos baldas de roble oscuro? ¿Por algún lado? ¿Dónde están, Garcho? A ver, a ver, a ver, aquí... No, esos son ladrillos del nether, por favor, Garcho A ver, a ver, a ver, a ver... No lo veo, tío, lo tengo que tener en mis narices Robble oscuro, aquí está, madera de roble oscuro ¿Y qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar... Estoy buscando las slabs, tío Ladrillos de pies de raíz musgosa Vamos a utilizar también esta Agrietados posiblemente también ¿Y dónde están las slabs, tío? Tiene que estar por aquí No lo estoy viendo y seguramente lo tengo en mi puta jeta Aquí está, coño Vale, perfecto Vale, pues yo creo que con esto podemos ir tirando Sí, ¿por qué no? Y vamos a empezar con piedra musgosa para la estructura, por ejemplo Uf, 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 aquí hay que alisar un poquito, eh, chavales Vamos a ir alisando Vamos a ir quitando esto de manera más o menos rápida A ver, rápidamente, Garcho Encima con la nieve no acompaña mucho Vamos a quitar esto rápido, 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 rápido Y bueno, pues lo que estaba diciendo, chavales Que queréis ver una construcción Que vosotros, por ejemplo, estéis en vuestra serie Y decís, Garcho, que mira Que solo tengo este material Y este otro, ¿no? Me podéis decir también con qué queréis que haga Las casas y demás, o sea Si me decís que la queréis utilizar Tierra y roca sin procesar Pues realmente no va a quedar algo muy bonito, ¿no? Pero también podría hacerse, ¿no? Así que bueno, vamos a ello Vamos a limpiar esto Mira, ya va quedando una superficie más o menos Aceptable Y bueno, que queréis eso Construir una casa para vuestra serie Y no se os ocurre O una casa debajo del mar Pues todas esas cosas Las podemos ir haciendo, ¿vale? O una estructura debajo del mar Que haga no sé qué Vale, o sea, a ver Explico, ¿no? No soy un dios de la redstone Soy el dios de la construcción Que tampoco es que seamos un dios No vamos a ir poquito a poco, ¿no? Estos primeros episodios Vamos a ir creando cosas sencillas Y según nos vayamos soltando Vamos a hacer cosas más y más épicas, ¿vale? En eso va a consistir esta serie En construir cosas súper épicas ¿Vale? A ver, vamos a pillar No, no quiero esto, tío Por favor, por favor No quiero flores Vamos a pillar ¿Por qué no me deja? Vale, ahí estamos Vale, perfecto Vamos a rellenar estos huecos A ver Vale, aquí tenemos Vale, una estructura Seguramente sea bastante pequeñita Pero, bueno Vamos a ir pillándolo Y vamos a hacerlo de un modo Un poco distinto, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9, ¿vale? Ahí estamos 9 ¿Por qué haces 9, Garcho? Pues muy simple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Vale 1, 2, 3, 4 Aquí Vale Es la mitad Está en 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Vale, vamos a quitar Este, este Y ponemos otro en el medio ¿Vale? Ahí otro Ahí otro Ahí otro Subimos Ahí Ahí Y ahí Vale, esta va a ser Como la entrada, ¿vale? Ahí la tenemos La entrada Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar Como 1, 2 y 3 Ups Subimos un pelín Aquí va a estar un poco complicado 1 Aquí, ¿qué podemos poner? Vamos a hacerlo así 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3 Vale, vamos a hacerlo así, ¿no? Que quede Que se ve que está encallado Ahí en la tierra, ¿no? Por ese lado ha pillado tierra Y por este, pues no Así ha pasado, ¿no? Eh, vale Hemos llevado 3 y 3 Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar uno más Y vamos a llevar 1, 2, 3, 4 Vale 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 y 9 Vale Ahí está Y ahora aquí vamos a tirar uno más Vale Ahí estamos Ahí Vale, vamos a hacer 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y 9 Vale, tiene que estar a la misma altura Esperemos que sí Ahora vamos a rellenar todo esto Tranquilos Esta serie es con calma O sea, aquí no nos vamos a estresar Vamos a ir construyendo las cosas Poquito a poco Que queréis ver lo que he hecho hoy Pues adelantáis el vídeo y ya está No, sinceramente Pero vamos Nos lo recomiendo, ¿vale? Aquí estamos 1, 2 Y 1, 2 Y 3 Vale Hemos pillado 3 3 Y ahora en el siguiente Que viene siendo este 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 8 Y 9, ¿vale? Y ahora aquí Cerramos Desde aquí Ahí está Y desde aquí Vamos a bajar Vamos a pillar este también Y hacemos los dos Vale Ahí estamos Bien Va a quedar bastante guay, ¿eh? Yo creo La idea es muy buena O sea, realmente me mola mucho La idea de la serie Espero que, vamos Esta serie funciona con vuestro apoyo O sea Esta serie realmente Lo que mola Es que vosotros vayáis diciendo Vayáis contribuyendo Y vayamos implicándonos Poquito a poco, ¿no? O sea Yo juego Tú juegas Vemos cosas épicas Y os divertís, ¿no? Eso es lo que consiste Uf Va a quedar a lo mejor un poquito plano, ¿no? Vamos a tener luego Que variar de algún modo esto Pero bueno Para estructura Está O sea, esta es la estructura Que hemos creado Vamos a tener que rellenar por aquí Aplanar esto Bueno, aplanarlo, sí Vamos a tener que poner tierra O el material que vayamos a poner dentro Pero desde fuera Va a quedar bastante guay A ver, vamos a romper aquí Porque realmente no es ahí donde va Ahí Y va aquí Ahí estamos, ¿vale? Así queda, ¿no? Vale ¿Que podría poner esto también de roca? Pues sí A lo mejor quedaría bastante mejor, ¿no? Pero bueno Que se vea ahí Que la cosa está construida Con amor, ¿no? Poquito a poco Vale, sí Vamos a Yo creo este Por lo menos Este de aquí Ahí estamos Vale, bien Esto lo puedo dejar tal que así Y luego aquí Poner también Ahí 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 Yo creo que así queda mucho mejor Así Vale, perfecto Así, ¿no? Que parezca que está metido en el ambiente ¿No? Que parece que está metido en la roca Ahí que se ha tallado con mucho amor Vale, esta también la podemos quitar Ups Ahí, ¿no? Ahí, perfecto Y ahí estamos Vale Se ve ahí como integrado, ¿vale? Ahí está Así, se ve integrado, ¿no? Se ve que la cosa se ha creado bastante guay Vale, esta es como la estructura Como viene siendo la base, ¿vale? No sé por qué estoy señalando con la mano Si realmente nadie me ve Pero bueno Esto es lo que viene siendo la estructura Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle un bloque para dentro Bueno, vamos a poner slabs Me molan mucho las slabs Así que vamos a poner slabs Yo creo que voy a poner ahí Mola mucho, ¿no? Como quedan las slabs Me mola mucho para bordear Los diferentes entornos y demás Así que vamos a poner ahí un poquito Y realmente va a quedar, yo creo, bastante guay Y luego, ¿qué pasa con estos mapas, Garcho, no? Con estos super mapas super épicos Que vamos a crear, pues, una cosa muy sencilla Oh, me he pasado Una cosa muy sencilla, ¿no? O sea No sé yo cómo va a quedar esto, ¿eh? Ya que es No es realmente No es realmente buena idea A lo mejor hacer esto así Yo creo que sí Veamos A ver Ups, está fuera Ahí Vamos a hacer algo como así, ¿no? No me termina de convencer, ¿eh? Vamos a quitarlo, sí Vamos a quitarlo Vale, ¿qué pasa con estos mapas? A ver Con estos mapas y estas creaciones Pues realmente cada X episodios Yo realmente lo que voy a hacer va a ser compartir el mundo, ¿vale? O sea, compartir este mundo que he creado con vosotros y por vosotros Y vamos, con vosotros y por vosotros en sí, sí Porque vosotros vais a ser los que vais a tomar la decisión de construir lo que vosotros queráis A ver Garcho, vuela, por favor Vale Y voy a construir cada, por ejemplo, 20 episodios Todo lo que hayamos construido alrededor de aquí Porque este va a ser como nuestro núcleo Vamos a construir alrededor Todo lo que hayamos aquí Ya sea lo que se os ocurra ¿Vale? O sea, vamos a ir compartiendo el mapa ¿Vale? ¿Para qué? Pues simplemente Pues para que vosotros Pues realmente podréis disfrutar de este mapa Que os apetece hacer una serie Pues la podéis hacer, ¿no? O sea, ya lo que vosotros realmente queráis ¿Vale? A ver No, vamos a poner uno Vamos a poner uno, sí Aquí Y ahora vamos a hacer así Así Y así, ¿vale? Vamos a tirar esto así ¿Vale? Algo así Vale, perfecto Yo creo que así Ahí estamos Ahí va Vale Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco Esto va a ser como la estructura base ¿Vale? Vamos a subir ahora uno Vale, ahí está Vale, yo creo que va a quedar bastante guay Vamos a hacer esto así Y nos estamos comiendo mucho Mucho, 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 mucho por dentro Pero va a merecer la pena, ya veréis Ahí estamos Vale Vale Se está haciendo de noche Eso es que llevo ya unos ocho minutos, ¿verdad? A ver, veamos Sí Unos ocho minutos Llegamos ya De vídeo, más o menos Esto va a ser plano Por tanto Debería empezar a hacer el suelo Pero ya Vamos a poner el suelo de roble Así de primera Y vamos a poner unas luces Aquí Vale Vale, vale, vale Ahí estamos Vamos a poner unas luces Aquí de momento Tal que así, ¿no? Para iluminar un pelín Más que nada Y vamos a poner Esto con roble Me mola mucho, ¿no? Me mola mucho Y vamos a hacer Vale Ahí está Ahí está Maderita, maderita Y ahora Maderita 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 Y maderita Ahí estamos Vamos a rellenar todo ¿Vale? Poquito a poco O sea, esta serie con calma Chavales Esta serie es para Para intimidar, ¿no? O sea, realmente Lo que va a dar de sí Esta serie Es porque vosotros Vais a comentar Vais a decir Megarcho construye esto Y ya Pues poquito a poco, ¿no? Con todas las construcciones Y la Y la que la gente Se vaya involucrando Vamos a crear algo Súper mega épico Súper mega guay, ¿vale? Es la idea que tengo O sea Esta serie Esta Esta serie de Minecraft Sí, va a funcionar Gracias a vosotros O sea Realmente yo me podría Poner en un mundo A crear lo que quisiese Y ya está, ¿no? Pero he tenido la idea De decir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no jugar Con ellos, ¿no? Ya que ellos son realmente El público, ¿no? Realmente que Que lleven la serie A donde quieran, ¿vale? Ahí estamos Vale 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 O sea Vosotros vais a decidir Lo que se va a crear Lo que no se va a crear Y cómo se va a crear, ¿no? Luego ya Variamos un pelín Y ya está Vale, ahí está ¿Por qué jugamos en modo Dios? Pues sencillamente Jugamos en modo creativo Porque tengo todos los materiales Y puedo construirlo todo Mucho más rápido No me atacan bichos Y puedo volar, ¿no? Que volar a la hora de construir Es algo realmente Que merece mucho la pena El suelo seguramente lo haríamos, ¿eh? Estoy poniéndolo ahora así Pero seguramente lo haríamos, ¿no? Vamos a hacer algún mosaico Algún dibujo, ¿eh? Con otra madera de otro color Seguramente Me encanta O sea, me encanta Construir con madera Es uno Es uno de los materiales Que a ver me gustan Para construir, ¿no? Para combinar Y ahí estamos Vale, poquito a poco Ahí va Ahí, ahí Ahí, ahí 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 Ah, me voy confundiendo Poco a poco, ¿vale? Vale, ahí está Ahí Vale, poquito a poco, ¿no? A ver, yo creo que va a quedar guay, ¿no? Mi idea es hacer Como una especie de círculo, ¿no? O sea, ahora está metido esto para adentro Pero en este nivel de aquí Vamos a bordear así Va a ir uno más para adentro, ¿vale? O sea, que esto Esta estructura de aquí Que he construido Que sobresalga Igual que la puerta sobresale Que sobresalga ¿Vale? Y luego ya veremos Cómo lo rellenamos Si ponemos slabs Si ponemos escaleras Si ponemos vallas de piedra O sea, vamos a ir decorándolo Luego poquito a poco, ¿vale? Y en un primer momento Vamos a hacer la estructura Sin más Y luego ya veremos Cómo lo vamos a ir rellenando A ver La nieve tampoco me ayuda mucho Va a quedar A ver, va a quedar bastante guay Ahí va Va a quedar bastante guay Sobre todo cuando nieve Este bioma va a estar muy guay Ya que va a integrar mucho Nuestras estructuras, ¿no? Con la nieve y demás O sea, cuando empiece a nevar Va a quedar súper mega épico ¿Y aquí qué tenemos? ¿Ya tenemos espectadores por aquí? ¿O qué? ¿Tenemos algún? Tenemos un esqueleto por ahí Y una araña que se escucha Que realmente no sé ni dónde anda Mira, aquí está ¿Qué pasa, tía? Vale, vamos a ello Vamos a ello Vamos a terminar el suelo Vale Y esto a lo mejor es un poco más coñazo, ¿no? Pero bueno Poquito a poco, chavales O sea, podría decirse que son tutoriales, ¿no? De cómo construir cosas, ¿no? O sea, en sí va a ser eso la serie, ¿no? Pequeños tutoriales de cosas De cosas que realmente vosotros vais a decir Vas a decidir el tutorial de lo que queréis ver, ¿no? ¿Que os guste o no os guste? Pues ya depende si os gusta como construyo o no A mí, personalmente, me gusta como construyo, ¿no? ¿Qué voy a decir, no? Soy uno mismo Si no te gusta lo que tú haces Estás un poco jodido, ¿no? A ver, araña Váyase usted a la puta mierda O sea, no tiene otro sitio a donde meterse, ¿no? Se tiene que meter en mi faro, ¿no? Mira, como me empiezas a tocar las narices Voy a poner el modo pacífico Y no va a haber ni un maldito bicho por aquí Así es que nada A ver, ya está Casi terminado Vale, me quedé Vale, 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 vale Suelo terminado Ahí está Vale, guay, guay, guay Guay, guay, guay Guay, vale Suelo terminado Vamos a ir Ahora que tenemos el suelo terminado Podemos hacer esto mucho más rápido Y con... Con mucha más calma, ¿no? Ahí está Mira, azul enderman ¿Qué pasa, tío? Ahí... Tenemos luego que iluminarlo Dejarlo súper épico Pero poquito a poco, ¿no? ¿Y por qué me ha dado ahora por construir? Diréis, Garcho ¿Por qué haces esta serie, no? O sea, realmente ¿Qué quieres conseguir, no? Pues realmente me pillé el libro de Minecraft No sé si lo tenéis por ahí O si alguno de vosotros Lo ha podido disfrutar Es un libro que está lleno de construcciones de Minecraft, ¿vale? O sea, de construcciones súper mega épicas Te va enseñando pequeñas cosas de cómo hacerlo Pero realmente Es un tutorial escrito en un libro Y no es lo mismo que verlo, ¿no? Si es que mi idea Es hacer algo parecido a eso Pero en Minecraft, o sea Parecido a eso Pero en Minecraft En YouTube, más o menos, ¿no? O sea, enseñar Todo de manera súper épica, ¿vale? ¿Ahora qué vamos a poner? Vamos a poner Vamos a poner estos ladrillos ¿Por qué no? Vamos a ponerle uno para adentro también Vale, ahí estamos Ahí estamos Y hasta ahí Aquí yo creo que ya podríamos empezar incluso A poner Lo que viene siendo Mira A lo mejor lo dejo hasta así, ¿vale? A ver No, 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 no Eh, aquí tal que no era Vamos a hacerlo bonito Ahora ya Vamos primero por fuera, Garcho Luego ya decidimos Lo que hacemos por dentro, ¿vale? Vale Poquito a poco Ahí estamos Va a quedar yo creo bastante guay Araña, por favor Al final seguramente Acabe poniéndolo en modo pacífico Más que nada Para no escuchar A las arañas A los zombies y demás, ¿eh? Porque me van a atorrar el cerebro Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo A ver cuánto llevamos de vídeo Llevamos 15 minutillos Más o menos Es que bueno Un poquito más Vamos a ir allá Ahí Ahí estamos Subimos para arriba Y hasta ahí Vale, a ver, vamos A ver, vamos a ver Cómo va quedando Vale, yo creo que va a ir quedando Bastante guay, ¿eh? Va a quedar bastante alto Y vamos a tener que poner la luz Seguramente pongamos lámparas Esa es la idea que tengo Poner a lo mejor unas lámparas Y las puertas A ver qué puertas podemos poner, chavales Es muy importante A ver dónde están las puertas ¿Dónde están las puertas? A ver Aquí están las puertas Vale, ¿qué puertas ponemos, chavales? Madera de jungla Madera de roble oscuro, ¿no? Yo creo que sería La más adecuada Vamos a ver Eh, no Vale No Vale Yo creo que va a meterlas un bloque para dentro Ahí está Vale, yo creo que va a quedar así Bastante guay Hola, creeper ¿Qué pasa, tío? Te tendría miedo, pero Tengo suerte de que estás jugando En modo En modo creativo, ¿vale? A ver, lo hacemos así Vale Incluso Podríamos chapar esto Hmm Esperad, esperad, esperad Tengo aquí madera De roble Ahí 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 Y ahí Vamos a hacer esto así De momento A lo mejor queda muy cargado, ¿no? Bueno, ahora veremos Vamos a hacerlo por fuera primero Y por dentro ya lo hacemos luego después Poquito a poco, garcho Que si no Vale, ahí vamos a poner unas ventanicas Y Vamos a repetir ahora, ¿no? Vamos a cambiar con esta otra Vale Yo creo que sí Vamos a poner Esta otra Vamos a subir esto a un nivel De todas formas Hmm Que tengo una idea ¿Se me está ocurriendo? A ver Si lo hacemos así Y meto un bloque más para dentro ahora Con el otro bloque Sobresale todavía más Por lo tanto Tendría que subir esto un pelín O sea Hacer así 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 Y así Vale, vamos a poner este también O incluso no Incluso dejar la esquina así No, no Vamos a hacerlo cuadrado Va a quedar mejor, yo creo A ver Vale Y ahora Meterle un bloque más Va a quedar en forma de pirámide Pero ahora vamos a subirlo para arriba ¿Vale? Con los siguientes bloques Madre mía la jungla que tengo aquí montada Chavales No os lo podéis ni imaginar Bueno, ya lo estoy viendo Vale A ver Ahí Y ahí Esta es la idea Ups Que me da un poco hipo A ver Araña, por favor Tranquilícese Mira, se hace hasta daño usted Vale Y la idea es ir haciéndolo así Y ahora para adentro ¿Vale? Y vamos a poner unas ventanas Vale, vale Ya tengo la idea Ya tengo la idea de cómo lo voy a hacer A ver, tengo que calcular el medio aquí A ver Ahí bajamos Se va quemando usted, señor zombie Se va a quemar usted Vale Ahí 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 A ver Ahí Ahí Como dice el zombie ¿No? Vale, a ver ¿Dónde estamos el medio aquí? El medio Pues dos Vamos a hacer así ¿Vale? Sí, yo creo que sí Perfecto Guay Y ahora Vamos a subir esto para arriba Vamos a dejar el hueco Y vamos a dejar Luego vamos a rellenarlo Este realmente lo vamos a rellenar ¿Vale? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mola, mola Me mola mucho este malderal ¿Eh? Para construir Me mola un montón para construir Queda bastante guay Y va a quedar bastante épico ¿No? Un farito de piedra ¿No? Un faro de piedra Por ahora es bajito Pero ahora vamos a tirar ya para arriba Esta es como la estructura Y de todas formas Vamos a poner algún slab O alguna balda Alguna valla Alguna movida ¿No? Para hacerlo mucho más bonito ¿No? Para darle un poco más de volumen ¿No? Porque si no va a quedar muy plano Ahí estamos Vamos a bajar Y bueno Podemos si queréis A ver cuánto llevamos de tiempo Me quedan como unos Más o menos Unos cinco minutejos más Así que vamos a ver Si terminamos esto ¿Vale? Por ejemplo con esto Porque si metemos madera ahora No creo que quede demasiado bien Hmm No sé si bajar hasta abajo A ver Cómo quedaría A ver Sí Puede Puede Queda bastante bien Puede quedar bastante bien Sí, sí, sí Vamos a dejarlo así Yo creo Ahí estamos Vale Araña ¿Qué pasa? Te lo estás pasando pipa ¿Eh? Aquí en tu nueva atracción Diciendo Madre mía Una atracción Una montaña rusa ¿Queréis una montaña rusa? Podemos crear una montaña rusa Chavales Vale A ver Ahí va Ahí va ¿Qué os parece? Poquito a poco ¿Eh? Sin detalle por ahora Pero va quedando Poquito a poco Vale Vamos a repetir Lo mismo ahí Y aquí seguramente Hagamos lo mismo ¿Vale? Tenemos que meter ventanas Ojo, ¿eh? Porque un faro tiene ventanas A ver Aquí tenemos de dos Podemos meter incluso Hasta una ventana Aquí en medio O sea, romper aquí Y dejar una ventanica Puede ser Y ahora vamos a subir Y ahora veremos Qué altura la hacemos, ¿eh? Yo creo que sí Podemos hacer una cosita Como así, ¿eh? Ahora, vamos a ver Aquí La mitad Viene siendo Eh Aquí Es la mitad Más o menos Sí Vale, perfecto Vale Ahora aquí así Vamos a rellenar esto Vale Y rellenamos aquí también Vale Vamos a ir marcando ya Dejándolo señalizado Vale Yo creo que va a quedar bastante llena A ver Desde dentro por ahora Es un poco mojón, ¿no? Pero poquito a poco, chavales Poquito a poco Vale Y vale Ahí está la altura Vale Y esto incluso Lo podemos hacer dos anchos A ver Como está diseñado aquí Vale Sí, está tres Perfecto O sea, es la idea Haciéndolo más o menos igual Que sea simétrico O sea Esta estructura, por ejemplo Tiene que quedar simétrica, ¿no? Para que quede bonita Porque si no No queda Va a quedar demasiado bien Uno, dos, tres Vale Uno, dos Dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres De momento vamos a ir hasta esta altura, ¿eh? Luego ya iremos más alto Pero de momento hasta ahí Vale ¿Y ahora qué? Ahora qué, Garcho Que tenemos así Y ahora sería Meter ahí Dos Y esta de aquí Para arriba, ¿verdad? Vale Vamos a llevar las esquinas Para arriba Vamos a llevarlas Ahí Ahí Y ahí Las hemos llevado aquí, ¿verdad? Las esquinas, sí Vale, las esquinas las hemos llevado Tengo que llevar esta otra esquinita de aquí Para hacerlo ya Dejarlo niquelado Y vamos a terminar la estructura Tal que así Y ya está, ¿no? Pues de momento Este primer episodio Bien Ya estamos casi, 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 ¿eh? O sea, no creáis que queda mucho O sea, yo creo que en el siguiente episodio Como demasiado Vamos Dos más Como muchísimo Estará terminado esto, ¿no? Depende a ver el detalle Que le queramos dar Y cómo lo queramos dejar, ¿no? Pero No creo que me lleve más de media hora En el siguiente episodio Para terminarlo, ¿vale? Ahí estamos Ahí Vamos a quitar esto No me termine de convencer Que esto se junte aquí así Pero bueno Más que nada Porque se queda aquí un hueco Que no sirve para nada, ¿no? Se queda ahí un hueco un poco extraño Pero bueno Ahí está Eh Me he puesto en la mano izquierda A ver, ¿no? Inventario Inventario Aquí está Póntela en tu mano En la mano normal, por favor Ahora con la versión 1.9 Eso es que te puedes poner Dos cosas en la mano O sea, yo no me acostumbro, ¿eh? Vale, ahora tenemos así, ¿vale? Ventanica Eh La hemos hecho Ahí Y ahí Vale Ventanica Ah Está a la altura El 2, ¿no? Sí, vale O sea, aquí Y aquí Vale Ventanica Ventanica Y bueno, chavales Eh ¿Qué os parece cómo va quedando? Yo creo que va quedando bastante guay, ¿no? O sea, yo creo que en un par de episodios Como muchísimo está terminado Esta es la estructura ¿Qué vamos a hacer ahora en el siguiente episodio? Pues realmente subirlo un poco más O sea, yo creo que subirlo por lo menos el doble Ya que un faro es bastante estrechito y largo, ¿no? Y ahora tenemos ya más o menos montada la estructura Y poner realmente lo que viene siendo la luz del faro, ¿no? Seguramente pongamos lámparas A ver dónde estaban las lámparas Creo que está donde la redstone ¿Vale? Las lámparas Que tengo que ver A ver cómo realmente se pueden encender Porque realmente me molaría poder encender el faro, ¿no? Y que se viese con luz y demás Y yo creo que vamos a hacer un balcón o algo de eso alrededor Y algo va a quedar súper guay ¿Qué más tenemos que meter aquí? Pues realmente lo que os he dicho Vamos a mejorar lo que viene siendo el suelo No meter un mosaico o alguna movida Y pilares, ¿no? Vamos a meter pilares por dentro Lámparas O sea, la cosa va bastante bien encaminada Espero que os haya gustado este vídeo, esta serie Apoyarla con un like si queréis O si no, pues no Pero bueno, lo que vienen diciendo Por favor, dejad en los comentarios lo que queréis Que sea la siguiente construcción Y poco a poco yo lo voy anotando en una libretilla Que tengo aquí a mano siempre, ¿vale? Y lo iremos haciendo, ¿vale? En este vídeo o más cosas alrededor Que queréis que comunique el faro con un puente Desde aquí hasta allí O desde aquí hasta allí Pues lo podemos ir haciendo, ¿no? Podemos hacer un puente súper épico Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado este episodio Y un saludo para todos Hasta el siguiente Adiós